Con el más triste recuerdo de Acapulco, miles de mexicanos hoy despiden a su divo de Juárez Juan Gabriel en el Palacio de Bellas Artes, en donde reposan sus cenizas junto a una emblemática foto. La urna fúnebre llegó a la capital mexicana proveniente desde su ciudad natal, trasladadas hasta allí por un coche fúnebre flanqueado por una docena de vehículos y similar número de motocicletas. En Bellas Artes, esperaron la urna con las cenizas el secretario de Cultura Rafael Tobar y de Teresa y otras autoridades y personalidades del mundo del espectáculo. Los primeros en hacer guardia fueron su familia y amigos más cercanos. El traslado hasta su destino estuvo acompañado por una intensa lluvia que sirvió de ambiente para que periodistas que transmitieron la llegada de sus restos al palacio comentaran que el cielo lloraba por Juan Gabriel. Y no solo el cielo lloró, sino también sus seguidores, que entonaron al unísono la canción de despedida a su ídolo Amor Eterno, que también fue cantada por el tenor Fernando de la Mora, acompañado de mariachis, seguidas por otras canciones que marcaron un éxito rotundo en la vida del cantautor mexicano. A estas horas siguen las filas de asiduos mexicanos que no quieren perderse el último adiós a Juan Gabriel, mientras que algunos de los que han podido entrar han logrado tomar una foto de la urna donde reposan sus cenizas, al tiempo que depositan flores al frente de ella. Un amor eterno e inolvidable al que le cantan en la explanada de bellas artes y su adiós se prolongará hasta el martes para permitir que todos los ciudadanos que lo deseen se aproximen a homenajear al cantautor.